¿Qué es el taller sobre las fuerzas productivas? ¿Qué es el taller sobre las fuerzas productivas? Entendiendo algo que lo hemos discutido en el primer encuentro que se realizó en julio, que es que la izquierda, la izquierda no en términos general, sino aquella que hoy en día es la hegemónica en su presentación al conjunto de la sociedad, aparece con una propuesta de un programa que tiene poco que ver con la propia realidad del país en el que se encuentra. Que más bien hay características propagandísticas, pero que no hay un conocimiento real de lo que se hace en vuelo. A partir de esa discusión que la tuvimos en julio, planteamos el problema de que, bueno, hay que colaborar en conocer la realidad. Entonces, así sale la propuesta de organizar un encuentro hacia el mes de diciembre, ahí se encuentra el link, pueden inscribirse quienes no están inscritos. Y en el marco de este camino hacia el encuentro, pensamos la realización de tres talleres, este es el primero de los talleres, que hicieran un insumo al conjunto de la militancia. La caja pretende ser un aporte a militancia revolucionaria de conjunto, sin esa idea, que es muy propia de muchas organizaciones, de considerar que uno es el que tiene la verdad revolucionaria y que el resto, por ende, son o equivocados o desviados o incluso enemigos. No partiendo de un debate fraterno, un debate abierto. Nosotros pensamos al revés. Creemos que lo que hay que hacer es discutir, hay que construir de manera colectiva y que eso es lo que va a desarrollar la fuerza revolucionaria, la fuerza social revolucionaria, que finalmente lleve a nuestra clase a dirigir nuestros destinos, que es el objetivo de todos los que queremos hacer la revolución. Bueno, dicho esta introducción un poco larga, estamos organizando este taller que le pedimos al compañero Cristian Caracochen que lo pueda desenvolver, él es Magister en Economía Política por Flaxo, profesor de la Universidad de la UMA de Zamora y de la UCES, y bueno, es un militante que ha desarrollado un montón de trabajos sobre la productividad del trabajo, sobre la productividad del capitalismo argentino, haciendo cuadros comparativos muy potentes, que han permitido abrir un debate en torno a la potencialidad de la potencia que tiene el desarrollo productivo en nuestro país, bueno, entendiendo que aquí tenemos que desarrollar nosotros como clase nuestra lucha política. Entonces le pedimos a él que pueda desarrollar algunos conceptos elementales y lo más profundos posibles de lo que es las fuerzas productivas, porque nos pareció a través de un debate que hemos ido teniendo en el grupo, en otras redes, que hay un desconocimiento muy grande que son las fuerzas productivas. ¿De qué significa las fuerzas productivas de una nación? ¿Qué significa las fuerzas productivas para el marxismo? Obviamente. Y que sin entender eso, se pierde algo fundamental. No, digamos que los marxistas somos científicos, no somos meros filósofos que nos parece romántica debido a la lucha de la transformación social. Entonces, si somos científicos, tenemos que conocer lo más posible la realidad tras el método científico. Entonces este es el primer taller, que ahora daremos inicio. La dinámica es la siguiente, Cristian va a desenvolver los conceptos, va a desarrollar todo lo que ha ido trabajando. Después de eso abriremos un debate con listas de oradores, aquí hay los compañeros que se anoten en el chat, o creo que se puede levantar la manito, pero bueno, con listas de oradores, y bueno, obviamente un debate que tiene que ser absolutamente fraterno, porque de otra manera al compañero que no respete algo tan elemental como eso, bueno, no va a poder continuar la charla. Acá nosotros privilegiamos en primer lugar el debate fraterno, la cantidad de ese que lo dije. Pero es importante que nos quede todo claro, siempre. Y dicho esto, la idea es iniciar, más o menos, bueno, lo que tenga que durar el debate, pero calculamos dos horas de discusión entre la presentación, los debates que se puedan desarrollar, y al finalizar, no hoy, pero sí al finalizar, tenemos la idea, la intención de poder elaborar algún tipo de material con conclusiones que pueda ser un insumo para las discusiones posteriores. Ese material lo publicaremos en la caja, como todo lo que hacemos permanentemente. No quiero molestar más, así que me silencio y le dejamos a Cristian desarrollar el tema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Voy a poner a compartir la pantalla y voy a hacer una breve introducción. Ah, no me está dejando compartir pantalla. Justo ahora, a ver ahí. Ahí está. Compartir pantalla. Alguien que me confirme que ya están viendo mi presentación de Fuerzas Productivas, cuando aparezca, debería aparecer en lo pronto. Ahí se está viendo. Perfecto. Bueno, antes que nada, obviamente, gracias a los compañeros por la invitación, siempre es un gusto la charla y el debate. Con compañeros, siempre en términos fraternos, siempre en términos con la finalidad de llegar a la verdad, ¿no? Llegar a la verdad mediante el debate, mediante la discusión, entendiendo que, bueno, estamos en un ámbito donde todos de una u otra manera queremos lo mismo, militamos de una manera todos lo mismo. Y por lo tanto, bueno, el debate va en esa sintonía, ¿no? En una sintonía de fraternidad, con la finalidad de lograr una verdad superadora, ¿no? Que nos ayude a todos en las labores militantes del diario. Bueno, la idea del encuentro un poco es discutir sobre las Fuerzas Productivas, un poco qué son las Fuerzas Productivas, o qué se entiende por Fuerzas Productivas, charlar un poco de los debates alrededor de la categoría Fuerzas Productivas, digamos, la categoría Fuerzas Productivas es una categoría bastante conflictiva dentro del marxismo particularmente, dentro de las ideologiones en general, y particularmente dentro del marxismo, confrontar un poco estos debates con los datos empíricos, algo que creo que es muy necesario tener hoy en día presente y discutirlo con esos insumos, digamos, tratar de dejar un poco de lado el debate basado en dogmas, en lo que dijo Juan Pérez hace 100 años, 200 años o 500 años, sino, bueno, discutir un poco con los elementos de la realidad, mirando la realidad y no mirando lo que dijeron las vacas sagradas. Obviamente que los clásicos del marxismo, como gusta mucho decir, siempre son bienvenidos y siempre hay que leerlos, pero sobre todo hay que tener la capacidad de evaluar día a día su vigencia, y evaluar en qué sigue vigente y en qué no, por lo tanto, bueno, discutir un poco eso es parte de la finalidad de esta presentación, y bueno, y después finalmente hacer algunas conclusiones, algunas preguntas, algunos comentarios, algunos debates, entre todos de manera más general y más colectiva. Yo, como tengo que pagar las deudas intelectuales, como bibliografía recomendada para quien le interese ampliar los temas que vamos a ver hoy, yo acá igualmente esto después imagino, Iván, que se podrá subir a la presentación, la van a poder subir, lo van a poder bajar, pero bueno, a grandes rasgos recomiendo para complementar a quien le interese profundizar en estos temas, dos textos que no son muy largos y son bastante legibles, pero bueno, uno es el concepto de fuerzas productivas en la obra de Karl Marx, de Annabella Bruch y Brian Herrera, y el otro es el anexo, yo recomiendo leerlo entero, pero bueno, al menos leer el anexo de Astarita y su crítica al programa de transición, son dos textos que ayudan mucho a entender al menos el debate básico, el debate de tu ingenio, después acá vamos a abarcar algún debate más, no nos vamos a limitar nada más al debate de la crítica del programa de transición, vamos a abarcar algún debate más, pero bueno, yo creo que estos dos textos a quien le interese profundizar de estos temas, les va a servir mucho, porque un poco va a ubicarlos en cómo se desarrolló el debate, cómo avanzó el debate, y demás, etc. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con esto. Primero, ¿qué son las fuerzas productivas? Es una cuestión importante, Marx no da ninguna definición taxativa de qué son las fuerzas productivas, en ningún momento, dice, las fuerzas productivas son tal cosa. Es una cuestión que me olvidé de comentar recién, dado que, bueno, si bien vamos a ver muchas cuestiones de empiria, de datos empíricos, y vamos a discutir sobre eso, justo o no, dado que vamos a hablar de debates que atraviesan a las ciencias sociales y al marxismo, va a haber algunos momentos donde yo me voy a ver obligado a recurrir a los autores que participaron en ese debate, y como mal profesor leer las filminas. Pero bueno, necesariamente, es una cuestión necesaria revisar esos debates, no son muchas las citas, pero bueno, lo anticipo desde ahora que va a haber algunas citas, y me voy a poner a leer filminas en algunos momentos, espero que no sea tan aburrido para los que estén escuchando, ni los que están escuchando en vivo, ni los que después lo verán por YouTube. Bueno, la idea, como les decía, primero, Marx no da en ningún lado una definición taxativa, en ningún lado dice las fuerzas productivas son tal cosa. No obstante, si genera a lo largo de toda su obra, su pastuosa obra, va dejando muchas referencias, ¿no? Sin decir taxativamente, y sin dar una definición taxativa, va dejando muchas referencias de qué son o cómo las utiliza el concepto, la categoría teórica de fuerzas productivas. Yo tomé un par de definiciones que, a mi gusto, son las más completitas, por decirlo de alguna manera, o las que más elementos suman, para entender qué son las fuerzas productivas para Marx, después veremos qué son las fuerzas productivas para otros autos, pero para empezar a ver qué son las fuerzas productivas para Marx, yo tomé dos o tres citas, que las voy a leer, y voy a ser aburrido leyéndolas. La primera, la primera dice, como dije, esto va a estar en el PDF, va a estar disponible para que lo puedan revisar las veces que quieran, pero bueno, las voy a leer. La magnitud de valor de una mercancía se mantendría constante, por consiguiente, si también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Hasta acá, teoría del valor trabajo básica. Pero este varía con todo cambio en la fuerza productiva del trabajo. Acá ya Marx nos está dando una pista de qué van las fuerzas productivas. Tiene mucha relación con el valor de cada mercancía. La fuerza productiva del trabajo está determinada por múltiples circunstancias, entre otras, por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desarrollo en el que se hallan las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción, las condiciones naturales. Primera gran cita que nos da algunos elementos. Segunda gran cita que nos da algunos elementos, esta cita era del tomo 1 del Capital, esta cita que voy a leer ahora es de salario, precio y ganancia. Bueno, dice, prescindiendo de las diferencias que se dan en las energías naturales y en la estrés adquirida para el trabajo entre los distintos pueblos, las fuerzas productivas del trabajo dependerán principalmente, uno, de las condiciones naturales del trabajo, fertilidad del suelo, riqueza de los yacimientos mineros, etc. Dos, del perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales del trabajo por efecto de la producción en gran escala, de la concentración del capital, de la combinación del trabajo, de la división del trabajo, la maquinaria, los métodos perfeccionados del trabajo, la aplicación de la fuerza química y de otras fuerzas naturales, la reducción del tiempo y del espacio gracias a los medios de comunicación y de transporte, y todos los demás inventos mediante los cuales la ciencia obliga a las fuerzas naturales a ponerse al servicio del trabajo y se desarrolla el carácter social o cooperativo. Y por último, también otro fragmento de salario, precio y ganancia, que nos da un complemento importante, lo que dijimos recién, dice, cuanto mayores son las fuerzas productivas, o sea, hasta acá las dos citas que vimos, un poco Marx explica cuáles son los elementos que componen las fuerzas productivas. Ahora la idea de esta última cita va a ser un poco ver qué implica que haya más o menos fuerzas productivas, qué implica que las fuerzas productivas estén más o menos desarrolladas. Bueno, lo que dice Marx en este caso dice, cuanto mayores son las fuerzas productivas del trabajo, menos trabajo se invierte en una cantidad dada de productos, y por lo tanto menor es el valor de estos productos. Y cuanto menores son las fuerzas productivas del trabajo, más trabajo se emplea en la misma cantidad de productos, y por lo tanto mayor es el valor de cada uno de ellos. No se preocupen que todas estas citas muy textuales ahora las vamos a abarcar y a tratar de analizar, ¿no? Podemos, pues, establecer como ley general lo siguiente. Los valores de las mercancías están en razón directa al tiempo de trabajo invertido en su producción, y en razón inversa a las fuerzas productivas del trabajo. Bien, como resumen de todo esto, encontramos de un lado los elementos que componen las fuerzas productivas, haciendo un resumen de estas tres citas, y por otro lado, cómo operan esas fuerzas productivas, o qué generan socialmente. Por un lado, ¿qué elementos componen las fuerzas productivas? Primeramente, las habilidades adquiridas de los trabajadores. Obviamente que va a haber gente que toda su vida se dedicó a un determinado trabajo, y que va a tener una mayor facilidad para realizar ese trabajo, por lo tanto va a haber una mayor fuerza productiva para producir ese tipo de mercantía especial. Obviamente, si yo toda la vida fui al bañil, voy a tener una facilidad para levantar paredes, por lo tanto, mi fuerza productiva para levantar paredes va a ser elevada, y el tiempo que yo requiera para levantar una pared, obviamente va a ser menor. Por lo tanto, acá está la cuestión que decía más, ¿no? Cuanto más desarrolladas están las fuerzas productivas, menor es el tiempo que se requiere para la producción de una mercancía. O, en otras palabras, para la producción de ese bien de uso. Suena hasta a veces contradictorio decir que cuanto más desarrolladas son las fuerzas productivas, menor son los valores de las mercancías, ¿no? Pero pensándolo en tiempos de trabajo requeridos, obviamente, cuanto más desarrollada está esa habilidad, menos tiempo vamos a necesitar para realizar una tarea. Bien, primer elemento que componen las fuerzas productivas. Segundo elemento, disponibilidad y aprovechamiento de los recursos naturales. Obviamente que en un país donde tengamos vastos recursos naturales, va a ser más sencillo, va a requerir menos tiempo de trabajo, producir un determinado bien, una determinada mercancía portadora de renta, en este caso, que surja de la naturaleza. Por ejemplo, hacer una tonelada de soja, obviamente que en Argentina quizás se tiran las semillas y por la misma capacidad del suelo. Y me van, estoy haciendo un ridículo, un ejemplo ridículo, ¿no? Pero, bueno, obviamente en Argentina no se necesita trabajar tanto la tierra ni demás, simplemente se tiran las semillas y sale soja, y quizás en otros países con temperaturas, con climas más arios, con suelos más complicados, se requiere otro tipo de trabajo. He escuchado varias veces, no me acuerdo si era Hotsbaum o Dock, que comparaban las tierras fértiles del este de Europa con las del oeste, ¿no? Y entonces decían, por ejemplo, que en España uno ve siempre esos canteros llenos de piedra, y en realidad, ¿por qué se dan esos canteros llenos de piedra? Porque los españoles, la tierra tenía mucha piedra, y entonces tenían que sacar continuamente, tenían que realizar un montón de trabajo para ponerse a plantar. Y sin embargo, en Ucrania, en el este de Europa, donde las canuras eran más fértiles y demás, directamente el trabajo era mucho más sencillo para obtener el mismo producto. Por lo tanto, el tipo de recursos naturales, cuanto mejores recursos naturales, que hagan más fértiles, bosques con mayor cantidad de árboles, y demás, etcétera, cuanto mayor recursos naturales, mayores recursos de minería, y demás, etcétera, cuanto mayor recursos naturales tengamos, y cuanto más fácil de extraer esos recursos naturales se vean, obviamente, que las fuerzas productivas de ese país se van a ver beneficiadas. Y se ve. Después, otro factor que influye, otro elemento importante dentro de la fuerza productiva, es la tecnología disponible. Obviamente, cuanto más avanzada es la tecnología, mayores van a ser las fuerzas productivas. Acá me remito a un video que hizo el fundido hace un tiempo, ¿no? Donde un liberal quería refutar la teoría marxista diciendo, si yo me pongo a hacer un auto en la puerta de mi casa, voy a atarrar dos años, era cualquier cosa lo que decía el liberal, pero sirve para este ejemplo, ¿no? Si yo me pongo a producir un auto en el garaje de mi casa, y capaz tarde dos, cinco o diez años, ahora, la planta Toyota de Japón, quizá me saque un auto en medio día, justamente porque tiene una tecnología de recontra avanzada. Más allá de que quizá yo soy el mejor ingeniero de autos del mundo, y por ahí en Toyota de Japón, vienen trabajando gente que quizá tiene, o un secundario completo, una tecnicatura. Pero al tener una tecnología disponible avanzada, obviamente las fuerzas productivas son mucho más avanzadas, y por lo tanto, la cantidad de tiempo que requieren para producir un auto se reduce verticalmente. Otro elemento muy relacionado con la tecnología disponible es la cantidad de capital y la escala de producción. Obviamente, ¿por qué yo voy a tardar muchísimo más en el garaje de mi casa y por ahí? Porque yo tengo una francesa y una llave cruz para armar un auto. Obviamente que en Toyota tienen robots y demás, pero además cada trabajador tiene mucho más que una francesa y una llave cruz, ¿no? Tienen herramientas robóticas, tienen herramientas neumáticas para las terminaciones más puntuales, y además no producen un auto cada cinco años, sino que producen mil autos por día prácticamente. Por lo tanto, obviamente, la acumulación de capital y de escala de producción generan un incremento en las fuerzas productivas que reducen la cantidad de trabajo necesario para producir una mercancía. Después, la división y la coordinación de trabajo. Obviamente, cuanto más dividido esté el trabajo y más especializado estén las personas en cada tipo de laburo, obviamente que ese trabajo lo van a hacer mejor y cuanto más coordinados estén, menos necesidad de tiempos muertos y demás, etc., van a tener. Con esta cuestión de la división y coordinación de trabajo, siempre recomiendo a quien le interese la literatura, muy relacionada con las ciencias sociales, que lean De cadenas y de hombres. Una novela hermosa que trata mucho sobre la cadena de producción y cómo un obrero la piensa y cómo la piensa un intelectual. Es una novela muy linda de un francés, Linaert, creo que es el apellido, que se llama De cadenas y de hombres y nada, me hizo de acordar y siempre es bueno recomendarlo. Y después, obviamente, la infraestructura, la comunicación y el transporte. Esto tiene que ver ya más que hacia adentro del lugar de trabajo, hacia adentro de la fábrica, lo que hay hacia afuera y lo que pone en juego los distintos estados. Obviamente que un estado que uno puede tener en la fábrica Toyota de Tokio, produciendo con una productividad tremenda, pero si ese estado no te brinda carreteras, ferrocarriles o puertos para después distribuir esa producción y todo el avance de fuerzas productivas, todo el avance de competitividad que ganas puertas adentro de la fábrica, se pierde porque en el mercado uno no tiene cómo llevar su producto. Por lo tanto, también es importante la cuestión de infraestructura, es importante las comunicaciones, es importante el transporte. Básicamente con todos estos elementos se conforman las fuerzas productivas. Quizás uno puede buscar y decir che, te estás olvidando de este puntual, pero bueno, a grandes rasgos, estos son los principales elementos. ¿Cómo dijimos? Entonces, ¿qué son las fuerzas productivas? Básicamente la capacidad de generar valores de uso o mercancías para vender en el mercado. Fundamentalmente la productividad que tiene una empresa, un país o una persona, podemos decirlo, ¿no? A eso se denominan a grandes rasgos, o al menos eso denominaba a grandes rasgos Marx cuando hablaba de fuerzas productivas. Entonces, ¿qué pasa? A medida que avanzan las fuerzas productivas, repasando un poco lo que venimos hablando, a medida que avanzan las fuerzas productivas, se reduce el valor individual, el valor unitario de las mercancías producidas. Y entonces, en menor tiempo, se pueden producir más bienes. Por lo tanto, cualquier país capitalista, capitalista, lo que sea, que haga avanzar sus fuerzas productivas, va a ser un país con mayor disponibilidad de bienes y servicios, con mayor disponibilidad de mercancías, con mayor producción. Después discutiremos si esa mayor producción, quién se la queda, cómo se distribuye, ¿no? Pero, al avanzar las fuerzas productivas, lo que va a generar hacia adentro de un país es que haya mayor abundancia de bienes y servicios de mercancías. Y, obviamente, cuanto más avanzadas sean las fuerzas productivas, mayor va a ser la competitividad internacional de ese país. Más ese país le va a vender al mundo, y menos le van a vender a ese país. Bien. Atacó un poco qué son las fuerzas productivas, qué elementos la componen, y demás, etcétera, y qué implica un avance de esas fuerzas productivas, al menos en un primer análisis. ¿Cómo se calcula esta competitividad? Centralmente se calcula dividiendo el PDI, el Producto Bruto, es decir, todo lo que se produce en un país, dividido la cantidad de obreros ocupados que hay en ese país. Es decir, si en Argentina hay un PBI de, ahora no tengo exacto de cuánto es en dólares, los dólares corrientes, propóngale 200.000 millones de dólares por año, el PBI, hay que dividirlo por la cantidad de ocupados. Supongamos que en Argentina hay ocupados, si no me equivoco, algo así como 14, 15 millones de argentinos, no les quiero mentir, no tengo el dato exacto, pero bueno, serían esos 200.000 millones de dólares dividido el total de ocupados, que pongan a leer que son 15 millones de argentinos. De argentinos, de trabajadores en general, no quiero caer en cuestiones nacionalistas. Bueno, cuestión, con eso lo que se vería es cuánto produce cada uno en términos de dólares, o podemos también hacerlo en pesos, ¿no? El PDI total en pesos dividido la cantidad ocupada. Lo que se vería ahí es cuánto produce cada uno. Como medida alternativa a esto, muchos autores, como a muchos le da paja calcular la productividad correctamente, lo dividen, como cuesta a veces encontrar la cantidad ocupado, lo dividen directamente por la cantidad de habitantes. Es un proxy, no es exactamente lo mismo, pero es un aproximado. Básicamente, cuando la productividad, es decir, PDI dividido ocupado, crece, por lo general tiende a crecer lo que es el PDI dividido habitante, que en economía se lo denomina PDI per cápita. Por lo general, va muy alineado, y cuando cuesta mucho calcular uno, bueno, se tiende a calcular el otro que es más sencillo el PDI per cápita. Bien. Ahora, ¿qué pasa alrededor de esta caracterización de las fuerzas productivas? Es decir, a partir de la caracterización de Marx, de que las fuerzas productivas básicamente es la capacidad que tienen en un determinado ámbito de acumulación de producir mercancía. ¿Qué pasa? Marx, y acá está quizás el pecado original de todo el gran debate que un poco nos atraviesa hoy y atraviesa la izquierda de una u otra manera, Marx en un pasaje de su prólogo a la contribución de la crítica política plantea en relación a las fuerzas productivas que ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas sus fuerzas productivas que caben dentro de ella. Recuerden bien esta frase, ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. ¿Qué es lo que está diciendo Marx con esto? Básicamente que no se puede superar ningún modo de producción antes que todas sus fuerzas productivas se desarrollen por completo. Tomando esta sentencia de una manera bastante textual ¿Qué es lo que es el razonamiento y este es el principal debate que hay alrededor de las fuerzas productivas? ¿Cuál es el razonamiento que hace Trotsky a partir de esto? Trotsky dice bueno y Marx dice que ninguna formación social puede desaparecer antes de que se desarrollen todas sus fuerzas productivas y el capitalismo en la época que vive Trotsky se ve bastante sobrepasado sobre todo en la Unión Soviética y en otros países se desarrollan movimientos revolucionarios que muchos están triunfando es decir si el capitalismo está siendo superado de alguna manera por el socialismo quiere decir por consecuencia que el capitalismo ya desarrolló todas las fuerzas sociales que tenía para desarrollar y a partir de eso esa si se quiere tomando como base ese elemento Trotsky arranca su programa de transición y es aquí el debate central que hay alrededor de las fuerzas productivas dentro del marxismo que arranca su programa de transición diciendo algo que genera si se quiere es la piedra filosofal del debate dice la premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho tiempo al punto más alto que le sea dado alcanzar bajo el capitalismo las fuerzas productivas de la humanidad han dejado de crecer año 1938 las nuevas invenciones y los nuevos progresos técnicos no conducen a un acrecentamiento de la riqueza material las crisis de coyuntura en las condiciones de la crisis social de todo el sistema capitalista aportan a las masas privaciones y sufrimientos siempre mayores que es lo que está diciendo Trotsky acá dado obviamente que la unión soviética triunfó sobre la Rusia zarista y dado todos los movimientos revolucionarios que se dieron posteriormente eso da cuenta además de la guerra de la primera guerra mundial da cuenta de una u otra manera que el capitalismo ha cesado de acrecentar sus fuerzas productivas y por lo tanto ha cesado de acrecentar la riqueza material y bueno después a partir de eso se deduce todo el esquema teórico que plantea Trotsky es decir todo el esquema teórico de bueno como cesaron las fuerzas productivas el capital no puede brindar ninguna mejora como no puede brindar ninguna mejora todas las 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 masas se vuelcan es socialismo o fascismo las masas se vuelcan ahí ya pega un par de saltos argumentativos las fuerzas las masas se vuelcan a las ideas socialistas y demás etcétera el único problema a todo esto viene a ser la la burocracia entonces hay que superar la burocracia por medio de qué por medio del programa de la pero la base de todo ese argumento de todo el programa de transición y un poco lo que decía Iván es la base de todo el planteo teórico y programático de la izquierda más importante que tenemos en el país que es la izquierda atroquista se basa en esta premisa básicamente que las fuerzas productivas han dejado de crecer año 1938 siempre digo lo mismo en el 1938 bueno uno podía decir esto ahora vamos a ver si esto se puede seguir diciendo en el 2021 habíamos dicho que las fuerzas productivas son la capacidad que hay de producir mercancías es decir cuál es la productividad que tienen los distintos países en los distintos ámbitos de acumulación vamos a ver cómo evolucionó la productividad en los distintos países siempre relacionado con Argentina acá vemos primero que Latinoamérica bien hasta los 70 prácticamente hasta la mitad casi todos los países crecieron a partir de los 70 la gran mayoría de los países crecen y el la línea con cuadraditos que es Argentina entre muchas comillas tiene un crecimiento muy lento y fíjense cómo pasar de ser uno de los países más ricos hoy en día tenemos una situación donde no somos uno de los países más pobres pero somos un país muy calcable lo que acá se muestra no es el valor absoluto de la productividad sino su evolución esto qué quiere decir para el año 1960 todos los países yo los igualé a 100 obviamente que en el 60 Argentina tenía una productividad muy elevada y por ahí no sé Bolivia tenía una productividad muy baja yo para medir la evolución y por eso utilizo lo que se dice número índice para medir la evolución los igualo todos qué quiere decir hacia adentro de esto obviamente que hay un mundo de distancia lo que me interesa con estos gráficos es mostrar cómo evolucionó la productividad con esto qué se ve que a medida que aumenta aumentan las líneas a medida que crecen las líneas del gráfico quiere decir que la productividad creció no importa si arrancó de 10 dólares por obrero o arrancó de 1000 dólares por obrero quiere decir que si aumenta crece ahora si cae quiere decir que si las líneas van para abajo quiere decir que cae esa productividad presten mucha atención algunos indicadores por ejemplo Venezuela es un país que encontró su pico de productividad en la crisis del petróleo y a partir de ahí no hizo otra cosa que caer Chile es un país que venía evolucionando por debajo de la mitad de tabla de todos los países en línea violeta y fíjense a partir de mediados de los 80 la productividad chilena empieza a crecer a pasos agigantados obviamente que ese crecimiento de productividad denota un crecimiento también de las condiciones de vida que después la va a usar bueno en relación al resto de Latinoamérica Argentina un país de mitad de tabla para abajo la gran mayoría de países crecieron acá se ve a partir sobre todo a partir de los 90 y Argentina tuvo un sub y baja bastante prolongado con un crecimiento muy lento de la productividad por lo tanto muchos países han crecido mucho más su productividad que Argentina nos seguimos comparando con lo malo ¿no? África África también Argentina en relación a África también es un país de mitad de tabla vemos que la mitad de los países creció mala productividad que Argentina la mitad de países de Asia y más o menos la otra mitad creció un poco menos ahora bien ¿dónde se ven los problemas y dónde se ve esta decadencia argentina que hasta los 70 era un país con niveles de vida europeos y a partir de los 70 pasó a ser un país con niveles de vida cada vez más parecidos a Brasil o a Colombia o a Perú básicamente cuando nos empezamos a comparar con los países que les fue bien primero Argentina comparado con Europa Oriental Argentina comparado con Europa Oriental hasta los 70 y bueno era un país de mitad de tabla hasta los 90 perdón era un país de mitad de tabla a partir que los países de Europa Oriental se recuperan de la crisis de la Unión Soviética empieza fíjense cómo empieza a crecer la productividad de los países de Europa Oriental y la Argentina sigue planchada ahora tenemos más para llorar si miramos Argentina contra los países de Norteamérica sacando México acá no está México tenemos Canadá y Estados Unidos Argentina hasta los 70 más o menos acompaña de una u otra manera la productividad de Canadá acompaña de una u otra manera la evolución de la productividad de Canadá y de Estados Unidos la acompaña a partir de los 70 Argentina prácticamente se queda planchado Canadá y Estados Unidos continúan una senda de crecimiento de su productividad lo mismo un poco cuando vemos contra Australia o Nueva Zelanda países de Oceanía Argentina hasta los 70 inclusive tiene una evolución de su productividad mayor Argentina crece en productividad más que Australia o más que Nueva Zelanda a partir de los 70 se queda planchado y los otros países continúan su avance digamos contra esto ya nos ponemos más a llorar ¿cómo evolucionó la productividad de Argentina contra la productividad de Europa de Europa Occidental digamos la Europa más desarrollada y prácticamente desde los 60 para acá la Argentina evoluciona a un ritmo muy lento y todos los países europeos en Europa del Oeste por decirlo de alguna manera la Europa rica van creciendo a una velocidad muy superior a la Argentina esto que es lo que nos muestra un poco cómo se separan las condiciones de vida que por ahí en los 70 uno podía llegar a comparar a Argentina o Buenos Aires con Madrid con Roma no vamos a decir que la podíamos comparar con Londres o con Berlín pero sí con Madrid con Roma o con Niboa y bueno a partir de los 70 cómo eso se empieza a separar cómo se empieza a dar esa diferenciación y si miramos contra esto nos ponemos demasiado mal ¿no? cómo evoluciona la productividad argentina contra Asia lo de Asia el crecimiento el incremento de la productividad de Asia es realmente verticinoso frente a obviamente la evolución de la productividad en Argentina todo esto que nos muestra como primera conclusión como primera cuestión los datos empíricos nos muestran que muy lejos estaba la hipótesis de Trotsky de que las fuerzas productivas se estancaron podemos decir que en Argentina crecieron muy por debajo del promedio mundial sí igualmente con eso en Argentina crecieron pero crecieron a un ritmo muy lento y muy por debajo del ritmo mundial una charlando con compañeros muchas veces me han dicho que bueno que dado que en Argentina no se desarrolla mucho la fuerza productiva justamente esa puede ser una de las razones de que en Argentina tenemos si se quiere el trotskymo más grande del mundo digamos una de las razones una de las hipótesis que plantean muchos amigos míos sobre por qué el trotskymo es tan fuerte en Argentina una de las tantas razones es que bueno que en el mundo las fuerzas productivas se desarrollan y se desarrollan y vaya que se desarrollan y en Argentina en términos relativos casi no se desarrollan entonces bueno es una de las razones que muchos compañeros plantean de por qué el trotskymo tiene tan cada llegada obviamente que hay muchas otras razones pero bueno es una de las hipótesis ¿qué pasa? la empiria nos muestra que las fuerzas productivas avanzan alrededor del mundo de gusto avanzan cada vez se produce más con menos trabajo por lo tanto a eso se denomina o al menos a eso denominaba Marx avance las fuerzas productivas ahora bien ante esta evidencia empírica muchos trotskistas se replantean eso que sostuvieron durante no sé cuántos años y entonces ya cambia la definición ya la definición de fuerzas productivas como la capacidad del trabajo de producir mercancías desde el trotskymo se empieza a mirar con desconfianza y entonces se busca otra salida para decir no estábamos tan equivocados Trotsky no estaba tan equivocado y nosotros que sostuvimos sus premisas tampoco estamos en eso y acá aparece Nahuel Moreno argentino con su actualización del programa de transición básicamente Nahuel Moreno ante ese problema que tenía la premisa de que las fuerzas productivas estaban estancadas y otras cuestiones más realiza una actualización del programa ¿y qué dice en este sentido en relación a las fuerzas productivas Nahuel Moreno? recordemos Nahuel Moreno profista ¿qué es lo que dice? o ¿cómo quiere enmendar ese problema que vimos que Trotsky dice una cosa y la realidad dice otra? Nahuel Moreno dice la segunda revisión la principal es la afirmación de que en esta supuesta y quiero aclarar una cosa hay errores de redacción que no son míos sino que así lo bajé de internet el que tipeó esto habrá tenido estos errores o quizás en la original de Nahuel Moreno pero bueno quiero aclarar la segunda revisión la principal llama a revisionistas a los que discuten el estancamiento de las fuerzas productivas la segunda revisión la principal es la afirmación de que en esta supuesta nueva etapa las fuerzas productivas viven un colosal desarrollo gracias al enorme progreso tecnológico esta es una concepción anticlasista y antihumana y justamente la base de sustentación de las ideologías del imperialismo para los marxistas el desarrollo de las fuerzas productivas no te sé que dice para los marxistas no dice para Marx dice para los marxistas está esquivando lo que dijo Marx dice para los marxistas el desarrollo de las fuerzas productivas es una categoría formada por tres elementos el hombre la técnica y la naturaleza y la principal fuerza productiva es el hombre concretamente la clase obrera el campesinado y todos los trabajadores por eso consideramos que el desarrollo técnico no es desarrollo de las fuerzas productivas y no permite el enriquecimiento del hombre y de la naturaleza es decir un mayor dominio de la naturaleza como parte del hombre y de este sobre su sociedad básicamente ¿qué nos quiere decir Moreno con esta cita? que todo bien si aumenta la productividad del trabajo pero si ese aumento de la productividad del trabajo no redunda en mejores condiciones de vida para la clase trabajadora no es un avance de las fuerzas productivas cabe aclarar acá que Marx en ningún momento define las fuerzas productivas como que tienen que derivar necesariamente en una mejora en las condiciones de vida de la población y lo que dice Marx es que si avanza la fuerza productiva va a haber mayor cantidad de bienes y servicios disponibles en la sociedad y de alguna u otra manera eso va a decantar en términos absolutos la clase trabajadora tenga niveles de vida un poco mejores que antes ¿por qué? porque va a producir más va a agrandar la torta y al agrandar esa torta va a haber más para disputar por decirlo pero no dice que necesariamente se tiene un día no obstante ahora después vamos a ver qué dicen los datos sobre esto sobre si el avance de la fuerza productiva redundan o no en una mejora de las condiciones de vida de la población bueno esta es la primer cita de Nahuel Moreno después sigue Nahuel Moreno en el mismo texto los hechos han sido tan categóricos contra esta teoría revisionista que hay día hay día decía el texto literal en forma avergonzante se la trata de ocultar después vamos a ver qué dicen los hechos ¿no? a ver si los hechos que dio Moreno eran tan ciertos o no pero esa era la posición oficial del revisionismo en la década de los 60 la miseria de las masas es relativa ya que mejoran ya que cada vez mejoran su nivel de vida y no absoluta como asegura el marxismo para la época imperialista la economía imperialista y capitalista tanto como la burocrática en su etapa de crisis definitiva de putrefacción y de enfrentamiento a la revolución socialista mundial es la etapa de la miseria creciente y absoluta remarco el absoluta del movimiento de las masas tomado en su conjunto básicamente que está diciendo Moreno que en la etapa donde vive él la historia muestra que por más de que crece la productividad es decir que cada vez los obreros producimos más no obstante los obreros cada vez obtenemos menos y obtenemos menos no sólo en términos relativos sino también en términos absolutos es decir eso en términos en términos en términos lógicos que plantearía que el obrero cada vez produce más pero cada vez recibe menos no sólo recibe menos en proporción no es que cada vez el porcentaje de la torta que se lleva es menos sino que la porción concreta que se lleva es cada vez más chica vamos a ver un ejemplito numérico como para tratar de entender esto en este punto si no le dejó de Iván si alguien no entiende el ejemplo me lo puede repreguntar las veces que sea necesario porque es algo muy importante y quizás es el eje del debate es lo que dice Moreno básicamente que a medida que crece la productividad todo bien pero eso no redunda en mejores condiciones de vida ni en términos absolutos ni en términos relativos justo en términos de lógica qué diría y bueno en el primer momento supongamos año cero un laburante produce 100 unidades de producto en una jornada laboral produce 100 unidades de producto supongamos produce 100 biromes y se lleva como salario 50 biromes R W es salario y R es ganancia y el empresario se lleva 50 biromes básicamente ganancia plus varía le podemos llamar de la misma manera en un primer momento se distribuyen intimidad el fruto del trabajo ahora en el momento uno avanzan las fuerzas productivas te da un incremento de la productividad al 100% por lo que sea porque el obrero aprende a producir biromes mejor porque digamos no sé el empresario compró una máquina lo que sea entonces el empresario el obrero pasa de producir 100 biromes por día a producir 200 la pregunta central acá es ¿quién se lleva las 100 extra? según Moreno el obrero produce 100 biromes más es decir ahora produce 200 y se lleva menos que las que se llevaba antes es decir antes se llevaba 50 según Moreno ahora se lleva 30 entonces aumenta la ganancia porque el patrón ahora se lleva 170 estos son datos si se quiere inventados pero apuntan a una lógica en la lógica de Moreno el salario cada vez es peor por lo tanto empeoran las condiciones en términos absolutos y también en términos relativos ¿por qué empeoran en términos absolutos? porque antes el obrero se llevaba 50 unidades ahora se lleva 30 ¿y por qué empeoran en términos relativos? porque antes el obrero se llevaba el 50% de su producción y ahora se lleva simplemente el 15% de su producción 15% me estoy haciendo la cuenta no esperen que vamos a hacerla estoy muy duro con los datos con las cuentas mentales 30 dividido 200 es el 15% es el 15 perdón tenía miedo de haberme equivocado entonces en un primer momento el obrero se llevaba 50 unidades de salario en el momento 2 se lleva 30 por lo tanto se reducen sus condiciones de vida en términos absolutos pero también se reducen en términos relativos ¿por qué? porque en un primer momento el obrero se llevaba la mitad de lo que producía y en un segundo momento cuando se avanza en la fuerza productiva y avanza la capacidad de producción solo se lleva el 15% por lo tanto según Moreno a medida que avanzan las fuerzas productivas las condiciones de vida de la población empeoran tanto en términos absolutos como en términos relativos ahora en la realidad ¿qué pasó? y acá yo distingo dos grandes periodos después vamos a ver los datos pero como resumen y como spoiler ¿qué pasó en la realidad? primero en el capitalismo de la segunda posguerra recordemos Trotsky había dicho que las fuerzas productivas se habían parado como vimos no se pararon estuvieron avanzando después recordemos Moreno dijo que las condiciones de vida empeoraban en términos absolutos y en términos relativos ¿qué pasó en el capitalismo de posguerra? a partir del aumento de la productividad los obreros no solo mejoraron sus salarios en términos absolutos sino que también los mejoraron en términos relativos es decir a medida que mejoraba su productividad los obreros tenían más salarios y además obtenían más porcentaje de lo que producían en términos marxista lo que se dice es que fue cayendo lentamente la tasa de explotación es decir cada de los obreros iban siendo lentamente y tendencialmente cada vez menos explotados esto capitalismo de segunda posguerra del 45 al 70 más o menos 45 al 70 qué pasó en el capitalismo del periodo neoliberal a partir de los 70 para acá los aumentos de productividad redunden en mejores salarios pero también redundan en una tasa de explotación cada vez más alta es decir los salarios tienden a crecer en términos absolutos pero tiende a caer la participación asalariada en el ingreso es decir cuánto qué porcentaje se llevan los obreros de lo que producen como para y acá voy a volver a usar la calculadora si no me equivoco como para tener un resumen recordemos momento cero el obrero se llevaba 50 unidades de salario se llevaba la mitad de lo que producía en el capitalismo de poder no solo se lleva 130 unidades de salario sino que eso implica que mejora su salario en términos absolutos sino que también se lleva pasa del 50% de lo que producía el 65% o sea cae la tasa de explotación ya en el periodo actual en el capitalismo neoliberal el obrero va generando a nivel general y a nivel tendencial como vamos a ver ahora esto no pasa en Argentina esto es lo loco pero a nivel tendencial en todos los países el obrero va mejorando su salario quizás poco más poco menos hay años que más hay años que menos pasa de cobrar 50 unidades a cobrar 60 unidades pero ahora pasa de llevarse el 50% de su producción a llevarse el 30% de su producción es decir tendencialmente va cayendo la proporción que el obrero se apropia de la producción y va aumentando la tasa de explotación vamos a verlo en los datos primero ¿qué dicen los datos? salario real fíjense cómo evolucionan casi todos los salarios para arriba desde los 60 para acá hay años que fíjense hay años que suben hay años que bajan pero la tendencia ¿cuál es? al crecimiento malas noticias ¿cómo es la tendencia al salario argentino? a la baja es decir acá ya vamos viendo que las grandes tendencias que pasan en el capitalismo global no se están replicando en el capitalismo argentino Argentina tiene ciertas particularidades que llevan a estas cuestiones a que las grandes tendencias que se dan en el capitalismo global no se están replicando de manera mecánica o automática en el capitalismo argentino esta es una de las razones principales por las cuales muchos teóricos que no tienen ganas de estudiar la cantidad de países que hay en el mundo toman lo que pasa en Argentina y lo extrapolan al mundo y dicen en el mundo están cayendo los salarios mentira en el mundo los salarios crecen después podemos discutir si las condiciones laborales aumentan reducen la precarización y demás etc ahora ¿cuál es la realidad? en el mundo con distintos ritmos como lo que sea tendencialmente los salarios tienden a crecer después acá estamos con la segunda cuestión ¿cómo viene perdiendo participación el salario en el ingreso? dijimos que los salarios crecen pero cada vez el capital se apropia de mayor proporción de lo que el trabajador produce por lo tanto tiende a caer la participación asalariada en el producto esto es una tendencia también general obviamente que hay países que van en contra de esa tendencia pero la tendencia general y acá no tenemos Argentina remarcada si no hay promedio de países que están en la muestra que están todos acá ¿qué se ve? desde los 60 para acá la participación asalariada en el ingreso tiende a caer esto en qué se traduce en una mayor tasa de explotación como dijimos mayores salarios pero con un mayor nivel de explotación a su vez otra otra tendencia importante desde los 60 para acá es un crecimiento también de la desocupación va creciendo cada vez más de a poquito a poquito pero fíjense que en los 60 promediaba el 3% y hoy en día estamos promediando el 8% 7 o 8% es decir parece que no pero también crece ahora ¿qué hace el capital? ¿cuál es la contracara de este crecimiento de la desocupación? los subsidios a la desocupación la transferencia a los hogares el capital si bien cada vez tiene menos capacidad de absorber mano de obra a su vez como hay mucha productividad tiene capacidad de tirarle unos mangos a los que quedan desocupados por lo tanto acá se ve como crece la transferencia a los hogares como porcentaje del PBI es decir como en los 70 la transferencia de los hogares representaba más o menos el 10% del PBI mundial y como hoy en día representa casi el 15% ¿eso qué quiere decir? el capital de una u otra manera tira unas monedas a los que quedan desocupados es decir hasta acá que tenemos ese salario real aumenta también la explotación la tasa de explotación aumenta lentamente también pero aumenta la desocupación y también aumenta la forma de subsidiar que tiene el Estado es decir el Estado tiende a subsidiar más a los desocupados no obstante como resultado neto de todo esto la pobreza tiende a caer y acá estamos utilizando una línea de pobreza que no es la que usa mi ley de los 10 de los un dólar o dos dólares diarios sino que es una pobreza de 10 dólares diarios no obstante cae la pobreza ¿eso qué implica? que en el resultado neto de mayores salarios pero más desocupación pero más subsidios y demás etcétera la pobreza tiende a caer acá se ve cómo evoluciona desde los 80 para acá la pobreza en Asia fíjense que cae prácticamente de manera vertical la pobreza en Tailandia la pobreza en China la pobreza en Indonesia es decir hay una tendencia a la caída países asiáticos ¿dónde está el problema? de nuevo países latinoamericanos también hay una tendencia a la caída excepto quién? excepto Argentina ¿quién es el único país de toda la muestra latinoamericana que tiene más pobreza hoy que la que tenía en los años 80? Argentina de nuevo Argentina es un país donde las tendencias generales del capital no se reproducen necesariamente Argentina en los 80 tenía una pobreza que rondaba el 20% o 25% hoy en día tenemos una pobreza esto está hasta 2020 que estaba en el 35 hoy en día tenemos una pobreza en 35-40 hoy en día tenemos una pobreza que ya está bien estancada en el 40% somos el único país en toda Latinoamérica que tiene más pobreza hoy que la que tenía en los años 80 de nuevo ¿cuál fue el proceso que tuvieron los países latinoamericanos? que como vimos no fueron los campeones del mundo en la productividad pero en su mayor medida crecieron creció su productividad los países latinoamericanos mejoraron su productividad eso generó en el largo plazo una mayor torta y esa mayor torta permitió de una u otra manera sea por el lado de los salarios o sea por el lado de los subsidios mejorar en términos absolutos las condiciones de vida de la población como vemos reduciendo la tasa de pobreza después que dicen los datos a nivel mundial esta es la la que plantea Millet la cruza Millet la tasa de pobreza extrema ¿cuál es la tasa de pobreza extrema? con creo que son dos dólares sí, dos dólares por día dos dólares por día como viene cayendo desde los 80 para acá la tasa de pobreza acá habíamos visto todas estas tasas de pobreza con diez dólares por día es decir no somos tan miserables como dice Millet pero igualmente con dos dólares por día también cae ¿qué tenemos? otra cuestión que muestra un poco la mejora en las condiciones absolutas de vida la esperanza de vida si uno mira en los 60 la esperanza de vida de los países latinoamericanos y los países de Oceanía rondaba los 60 años básicamente uno estaba llegando a los 60 años y ya se hacía hambre bueno hoy en día está rondando los 80 años eso sería imposible si no mejoran las condiciones de vida después otra cuestión ¿cuántas horas se trabajan por año? como ven acá la caída es lenta pero existe una caída bastante importante en casi todos los países capitalistas del mundo a largo plazo tiende a caer la cantidad de años que se trabaja de nuevo estas son mejoras en términos absolutos esto no implica lo que hay detrás que ya vimos hace un rato que si bien el trabajador cada vez tiene un sueldito un poquitito mejor que le permite un poquitito año a año ir mejorando los niveles de vida en términos absolutos eso no implica que año a año también es cada vez más explotable son las dos caras de la misma moneda y también acá tenemos los días de vacaciones de los países que hay disponibilidad de datos también de una u otra manera se ven como crecen es decir cada vez que pasa el tiempo los días de vacaciones los trabajadores están teniendo mayor cantidad de días de vacaciones ¿cuáles son las principales conclusiones de todo esto? y con esto ya doy paso a que ya nos temí mucho a preguntas comentarios y abrimos el debate primeramente las fuerzas productivas son definidas por más como la capacidad de la fuerza de trabajo para producir mercancía con la capacidad de la fuerza de trabajo a veces en el aspecto de Marx aparecen como fuerzas productivas del trabajo a veces aparecen como fuerzas productivas del capital pero son dos categorías que son distintas todo relaciona las fuerzas productivas a Z primeramente bueno como dijimos por Marx son definidas como la capacidad de la fuerza de trabajo para producir mercancía las fuerzas productivas han crecido tendencialmente en el medio con todas las consecuencias que vimos con la mayor explotación es decir con el emploramiento en términos relativos pero también con ciertas mejoras en términos absolutos dado el crecimiento de las fuerzas productivas han mejorado tendencialmente en términos absolutos no como decía Moreno que emploraban en términos absolutos sino que en términos absolutos han mejorado las condiciones de vida de la clase trabajadora ¿cuál es el gran problema? esto no se replica en Argentina pero en la gran mayoría de países del mundo esto sí se replica no obstante se observa en términos relativos se incrementa tendencialmente el nivel de explotación por lo que cae la proporción del ingreso apropiada por la clase trabajadora es decir cada vez somos más explotados si bien cada vez recibimos una monedita más digo a nivel global no a nivel argentino sino a nivel global como trabajadores a nivel global cada vez recibimos una monedita más si bien pasa esto no obstante como contracara cada vez somos más explotados porque cada vez producimos más y cada vez obtenemos menos en proporción de eso que producimos de esa torta que producimos y por último como ya dijimos muchas veces en Argentina estos avances se muestran muy reducidos y en el largo plazo no se ven estas mejoras absolutas por lo tanto podemos decir que en términos locales si bien avanzan las fuerzas productivas avanzan muy poco y las condiciones de las que se trabaja ahora no solo empeoran en términos relativos sino que también empeoran en términos absolutos por lo tanto entre muchas comillas podemos decir que Argentina es el país donde más se aplican todas las predicciones hechas por distintos rojistas a lo largo de esto bueno hasta acá lo planteado y bueno hasta acá abro dejo lo mío bueno ahora sí está Silvana que se anotó está silenciado Cristian no sé si quiere decir algo más y no no ya cerré cerré por eso cierro si tiene obviamente si hay preguntas hacia mí o lo que sea yo lo abro pero bueno abro bueno antes de que Silvana que es la que abre esto un segundito primero agradecer a Cristian porque ha sido muy interesante a mí ha sido muy interesante la presentación los datos el conjunto de materiales mucho se ha ido compartiendo en el grupo y en general pero la sistematización es muy valiosa casi 40 compañeros anotados y participando y bueno ¿cómo funcionamos? bueno básicamente ahí Silvana se anotó está Omar después autolimitémonos un tiempo para poder desarrollar las ideas y de poder debatir y discutir como corresponde puede ser pregunta a Cristian debate entre nosotros reflexiones generales hagamos un debate libre y abierto autolimitándonos el tiempo y seleccionando los términos para que si hay polémicas que sean acordes dicho esto no vamos a poner un tiempo a eso me refiero pero bueno tratemos de estar en alrededor de los 4 o 5 minutos como mucho como para poder debatir Silvana después está Omar y anótense levanten la mano o pongan quiero hablar y listo buenas tardes Iván perdón ahí preguntó un compañero si pueden hacer preguntas por chat si también que la escriba y la viemos a medida que se escriba la vamos leyendo bueno Silvana Omar y bueno y si alguien tiene que escribir que escriba buenas tardes compañeros no sé si me escuchan bien primero super claro no sé nada de economía y fue super claro lo de la exposición de Cristian y le quería hacer una pregunta en relación a estas tendencias que no sé que se dan a nivel mundial o en algunos sectores y en Argentina no se dan cuáles son los factores por ejemplo que hacen que a nivel mundial se vea un alza en los salarios y en la Argentina no o cuáles son los factores que hacen que el desarrollo de las fuerzas productivas sea muy lento o los factores que hacen que el nivel de pobreza se mantenga en en el mismo nivel que en los 80 es que es una pregunta que quizás intentaré dar respuesta una respuesta larga en un próximo libro que saldrá dentro de 10 años con él pero pues en el medio tengo que hacer una tesis doctoral y un montón de cosas pero es realmente la finalidad que va a tener mi próximo proyecto editorial a mediano plazo voy a tirar mis hipótesis acá como para charlarlas pero bueno son hipótesis y le falta mucho desarrollo ¿qué es lo que se ve? a nivel general Latinoamérica a ver como primera gran respuesta a todo y un poco redundante con lo que estamos hablando ¿por qué en Argentina aumenta la pobreza y no se da lo que se da en otros lugares del mundo? porque como vimos el crecimiento de las fuerzas productivas es muy inferior al resto del mundo ¿no? entonces la pregunta es ¿por qué el crecimiento de las fuerzas productivas en Argentina se da de esta manera y no se da por ejemplo no vamos a decir como se da en China o en Taiwán o en Corea del Sur que crecieron de manera vertical sino porque no se da como en Chile o en Uruguay y las razones de eso y recomiendo fuerte que justamente en este momento también se está estrenando un video en Diálogo a la Izquierda con Azarita la semana pasada estuvo Bonet recomiendo fuerte esa entrevista que justamente en Argentina el capital no invierte por lo tanto no tener un crecimiento de las fuerzas productivas porque no tiene no tiene las mismas posibilidades o las mismas opciones de inversión que en otros países las razones por las cuales el capital no invierte en Argentina y por ejemplo si invierte más en Chile o en Uruguay según mis hipótesis hay varias cuestiones hay por un lado hay una cuestión de que Argentina digamos el crecimiento del producto que viene de la renta por decirlo de alguna manera está bastante estancado y entonces eso permite menor capacidad en términos históricos cada vez menos de redistribuir renta y mejorar la ganancia no obstante hay algo que es estructural en Argentina que no se replica en otros países y es que la clase trabajadora argentina tiene una capacidad de obstaculización y de resistencia muy superior a la que tienen los países semejantes los países cercanos y entonces bueno esa es una de las grandes razones que entiendo yo que traban los planes de la burguesía sistemáticamente con esto no estoy diciendo que los frenan sino que los obstaculizan los traban y con eso a la burguesía al no tener las condiciones de valorización que existe básicamente invierte menos o no invierte y entonces bueno busca otros destinos de valorización Chile Uruguay en este último tiempo tuvo mucho mucho auge Perú tuvo mucho auge Paraguay ¿por qué? porque son países que le brindan a la burguesía las condiciones que quieren para invertir entonces eso genera un mejor ámbito de acumulación una mayor rentabilidad y por lo tanto un mayor incentivo a la inversión que bueno en el largo plazo eso decanta en mayor productividad y en el más largo plazo si todo llega como se tiene que dar decanta en una mejora salarial en Argentina la tenemos jodida con eso y estamos en una situación no sé si bueno acá está el fundido que ha leído mi libro en la última parte de mi libro en la conclusión de mi libro yo doy como tres posibles escenarios que tiene la clase de trabajador de Argentina frente a las condiciones de vida que le presenta este capitalismo zombie la primera es seguir como hasta ahora dando siempre todas las luchas que se den y obstaculizando todo plan de ajuste de la burguesía ¿y qué pasa? ¿eso en qué decanta? en condiciones de vida estancadas y malas como las actuales la otra es muy poco heroica pero es aceptar una derrota y que por ahí durante años y años nos hagan la gran Pinochet digamos pasar 20 años comiendo pan y agua para que la burguesía diga ¡uh! qué bueno que es este país para invertir voy a invertir y por ahí pasar 10 años más esperando que esas inversiones generen un aumento de la productividad y que después de ahí se pueda disputar algo de esa mejora de la torta de ese incremento de la torta y si no la otra opción obviamente que es la que yo soy partidario es que bueno como clase trabajadora tomar el destino de la acumulación y romper con la lógica porque ¿dónde está el eje de todo? que la burguesía para invertir exige rentabilidad y para obtener esa rentabilidad exige un ajuste sobre nosotros y un ajuste en el largo plazo es decir no exige un 2002 no exige un 92-93 es decir no exige ajustes puntuales exige un ajuste y que después se sostengan el tiempo ¿y por qué lo exige? porque justamente la lógica de la inversión la lógica de la inversión implica que bueno si yo vos no me das las condiciones que yo quiero para invertir me voy al país al lado entonces yo lo que propongo obviamente es romper con esta lógica de inversión guiada por la ganancia y pasar a una lógica de inversión guiada por las necesidades humanas ¿no? obviamente a eso se requiere una organización una revolución y centralizar el capital y orientarlo socialmente es una tarea enorme que bueno es la que yo soy partidario de empujar ¿no? Bueno ahora digo quiénes están adoptados esta pregunta de Germán que va un poco en sintonía de lo que recién planteó Cristian así que por ahí la leo y probablemente vaya ahí lo que va a proponer es lo siguiente que si hay preguntas específicas para Cristian todos los compañeros la desarrollen y después se pueda desenvolver por ahí justo hay varios compañeros que quieren preguntar algo y si puede hay intervenciones que se puedan hacer es decir que si los compañeros han adoptado hay más preguntas para Cristian para que todos puedan desarrollarlas y hacer como un paquete de respuestas para que sea más tipo dialogado más general leo la pregunta de Germán y después de Germán está Omar después está Luis después está Ian estudiante no sé él escribió antes que me parece Omar ah no es verdad Omar después está lo de Germán así que no leo lo de Germán está Omar después lo de Germán Luis Ian y está la retaguardia reaccionaria así que Omar perdón es que estoy apurado que tengo que ir bueno en gran medida la pregunta que tenía la respondió en los últimos 30 segundos Cristian pero igual planteo más en general cómo se puede pensar digamos la cuestión del desarrollo de la fuerza productiva en un país como Argentina en relación a sectores puntuales por ejemplo el automotriz que importar autos digamos saldría mucho más barato y eso redundaría en un beneficio enorme para la gente que se quiere comprar autos digamos que pagaría la mitad o menos por un auto pero generaría enormes condiciones de desocupación prácticamente habría ciudades en donde habría un retroceso civilizatorio pienso qué sé yo en el astillero Río Santiago el nivel de productividad que tiene esa estructura comparado con un astillero de Baltimore o de Holanda inclusive Brasil es bastante baja pero si desaparece en Senada entra en un proceso de gentrificación te diría que bueno sería un retroceso gigantesco ni hablar de la industria textil que es malísima paga malos salarios vende productos caros trabaja con tecnología atrasada pero digamos hay muchos sectores que dependen de eso como para vivir y no está claro que se vayan a reinsertar de algún modo en la estructura productiva una vez que queden afuera actualmente se dice que están obsoletos pero una vez que desaparecen desaparecen digamos en ese sentido iba mi pregunta mi duda o el problema que se me ocurría pensar en relación a los datos que planteaba Cristian le voy a la pregunta de Germán y por ahí si querés después Cristian intervenir o responder ahí Germán plantea dice RIR tiene la tesis del problema que el problema es la escala de producción por el escaso tamaño del mercado argentino si coincidís con este planteo o ponés el acento más en la resistencia de la clase obrera argentina del aumento de la tasa de explotación que requiere la competencia internacional por ahí bien bueno un poco como decía Omar ya un poco charlábamos esto de qué posibilidad lo que pasa obviamente que esos lugares que comentás vos también tienen una resistencia y también se van a poner obviamente a que la burguesía quiera cerrar no sé asillero de Santiago o no sé las automotrices de la zona de Sara que hay cierta resistencia y no deja de ser también como no solo una resistencia a la burguesía sino también el mismo gobierno que por ahí no querrá ver millones y millones de más millones no pero miles y miles de laborantes sin trabajo yo dentro del capitalismo la verdad la veo muy 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 jodida y un poco se nos da esta situación de bueno o aceptamos estas condiciones siempre hablando dentro del capitalismo o aceptamos estas condiciones las condiciones que exige el capital para en un futuro quizás nuestros hijos tener salario y no estoy hablando de salario millonario tener salario chileno tener salario uruguayo o seguimos luchando es un problemón que tenemos como clase que yo yo lo denomino es como un doble bloqueo ¿no? la clase trabajadora el movimiento obrero no la clase trabajadora sino el movimiento obrero y de una u otra manera grandes sectores de la clase trabajadora de ser combativo pero reformista al ser combativo pero reformista implica que bloquea los dos grandes programas los dos programas si se quiere entre muchas comillas los programas de clase a ver bloquea el programa de la burguesía de meter un ajuste a la Pinochet que te vaya toda la concha de tu madre y también bloquea obviamente necesariamente un programa socialista ¿no? entonces ese es el gran problema que tenemos dentro del movimiento obrero centralmente y en grandes sectores de la clase trabajadora ¿cómo solucionar eso dentro de los límites del capitalismo? no hay una solución para mí que sea entre comillas satisfactoria porque implica o seguir con el hambre de hoy o tener más hambre durante 20 años para quizás ir detrás de la promesa de en 30 años tener mejores salarios yo en 30 años no sé qué te digo ¿no? entonces bueno es como a qué laburante argentino convencés de decirle comete de garrón 15, 20 años para que bueno dentro de 30 capaz tenés un salario como la gente o un salario más o menos yo no le veo una solución satisfactoria al menos ¿no? todas las soluciones son malas en este sentido y respecto de la cuestión de la escala yo creo que esa hipótesis opera opera mucho más o operaba mucho más previo a los 70 donde los mercados eran más nacionales hoy en día sin ir malejo Toyota Argentina produce no solo para los 40 millones de argentinos sino que también produce para los 200 millones de brasileros y produce y cada vez los los aranceles de exportación son cada vez menores por lo tanto la limitación del mercado a mí me cierra mucho más me cierra mucho más pre-70 que hoy hoy la verdad a ver hay una realidad obviamente no es que las 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 mercancías van y vienen libremente en el mundo pero hay una realidad las mercancías tienen mucha más movilidad que antes eso es una realidad por lo tanto es una ese argumento me parece un argumento con mucho más peso en los 70 previo a 70 que hoy hoy me parece que bueno que si vemos países como los tigres asiáticos que vivimos recién son países que hay algunos países que son precintos que sin embargo desarrollaron una industria directamente exportando es decir ya me parece que el limitante del mercado interno no no corre y uno se pregunta por qué ya que no va a ser RIR por qué Corea del Sur produce los celulares prácticamente un cuarto de la población mundial uno se pregunta ¿y por qué Corea del Sur que es un país que no es mucho más grande que Argentina ¿por qué produce esos celulares? si tiene un mercado interno similar al de Argentina al menos en cantidad de personas que consumen celulares ¿y por qué Corea del Sur sí pudo industrializarse y por qué Argentina no pudo industrializarse? ¿qué es lo que tuvo Corea del Sur que Argentina no? además de una situación geopolítica privilegiada estar al sur de Corea del Norte tuvo una clase trabajadora recontra dócil que venía de prácticamente no sé cuántos años de dictadura donde el que levantaba la cabeza se la cortaba entonces bueno creo que va más allá de la cuestión del mercado interno el mercado interno me parece que hoy por hoy explica pero explica el margen la cuestión me parece que pasa por otros lados yo soy más partidario de la al menos comparándolo ya no comparándome Argentina contra Corea del Sur ¿no? comparando Argentina con Chile Argentina con Uruguay yo soy más partidario de pensar el problema de la burguesía en la clase trabajadora más que pensarlo que el problema de la burguesía es que tiene un mercado chico hoy por hoy bueno estaba Luis si alguien tiene que retirar o algo nada diga y hable antes bueno yo soy Luigi en Facebook por las dudas a mí se me ocurrió la verdad que primero que nada reconozco estuvo muy bueno el taller esta hora que nos puso en tensión con la con la cámara Cristian y se me habían ocurrido dos preguntas para Cristian que en relación con las fuerzas productivas una es si el el endeudamiento con externo y o sea la privada y la pública tiene que ver con también con la con la incapacidad esta de generar más productividad en el país y la segunda es si como ve Cristian que lo tiene por un poco más estudiado el tema tenemos una extensión en el Atlántico enorme ¿no? del país y abrir más puertos y no centralizar en el puerto nada más que de Buenos Aires y también ampliar la red de transporte ferroviario como para ampliar las fuerzas productivas en el país bien respondo humildemente porque no soy experto en la cuestión de transporte aviso arranco por esta cuestión que es la que la verdad menos puedo aportar yo entiendo que sí que obviamente mayor infraestructura productiva mejora las fuerzas productivas la cuestión sería ahí entender un poco el mecanismo por el cual el mismo gobierno en su momento ha dejado ha prescindido de las cuestiones ferroviarias yo no lo sé de entendido que otro la hubo en Argentina y cuáles son las razones ¿no? porque a ver claramente los distintos gobiernos el menemismo la alianza el quinerismo tanto el menemismo que que barrió con la red ferroviaria como el quinerismo que tampoco es que la volvió a su época de esplendor alguna razón tuvieron algunos para barrer con esa red ferroviaria y otros para no recomponerla yo la verdad no la sé no conozco los mecanismos que hubo dentro pero bueno creo que ahí tienen que ver qué fracciones de la burguesía otrora eran hegemónicas y requerían esas líneas ferroviarias tiene presente esas fracciones bueno no tendrán fuerza y por lo tanto son prescindibles para un esquema gubernamental eso la verdad que obviamente estaría buenísimo para la productividad que haya pero bueno obviamente eso hay que bancarlo y cada gobierno obviamente que tiene sus intereses sus ciudades y demás etcétera con respecto al endeudamiento externo sí obviamente justamente Argentina al no tener un si se quiere un tejido industrial como se ha integrado cada vez que crece el tamaño de la industria requiere más insumos requiere más por ejemplo la industria autopartista la industria de terminales automotrices requiere autopartes entonces se demandan más autopartes y demás etcétera como eso hace hace faltar dólares bueno cuando no hay ingreso de dólares por soja los gobiernos tienden a ingresar dólares por deuda y obviamente que ahí hay una relación muy cercana ¿no? necesito estoy creciendo como industria como como terminales autopartistas necesito más autopartes necesito más dólares se me acabó la renta bueno salvo a pedir salvo a pedir deuda ese es uno de los instrumentos que los distintos gobiernos tienen para darle sostén al ámbito de acumulación es decir para mantener estabilizado el ámbito de acumulación si yo se me acaba la renta y no voy a pedir no tengo capacidad de pedir guita prestada en los mercados o a un organismo internacional a la larga eso me estalla con una crisis cambiada por los aires y bueno y obviamente que eso golpea el ámbito de acumulación y obviamente que eso implica recesión crisis social y como gobierno pérdida de elecciones así que ahí está la cuestión bueno digo cómo están todos los compañeros está la retaguardia después está Ian y después está Alex y ahí Alex que va a hablar al final recomendó la película Ferocidio muy buena por cierto pero bueno está la retaguardia reaccionaria después Ian y después Alex y no hay nadie más puestito bien no sé si se me escucha yo quería decir dos cositas un comentario sobre esta idea de que el trofismo tiene un peso en Argentina porque el PT sería el PT me refiero al programa de transición sería adecuado para el caso argentino se escucha mucho en general se usa mucho como excusa para seguir recurriendo y validando el mismo marco teórico de siempre pero yo creo que como el programa de transición como veníamos viendo parte de diagnósticos erróneos y tiene un desarrollo tanto en la versión original como en la versión morenita muy poco consistente entonces para mí no se puede tomar como válido en términos de conocimiento científico de la realidad por la casualidad de que hay una situación excepcional en Argentina que además se desenvuelve mucho después de que Trotsky escribe el programa de transición además aunque fuera perfecto para la Argentina el capital es mundial y no se puede obviar la unidad mundial del desenvolvimiento del capital para mí eso la idea de que de la influencia del Trotsky en Argentina hay que buscarla en el destino también con el que se han desenvuelto digamos el TC el llevarismo y el maoísmo que fueron en diferentes momentos los grandes partidos de la clase obrera en Argentina y después quería plantear digamos la tarea que tenemos frente a esta situación digamos de excepcionalidad del capitalismo argentino que se podría resumir no como en general se lo caracteriza como un capitalismo subresorosado no como una semicolonia o como que hay tareas burguesas pendientes sino como que básicamente tenemos un capitalismo pedorro o berreta digamos y frente a esta situación tenemos el hecho concreto de que solo se puede salir de esto con reformas muy profundas y radicales y en la política más hegemónica hoy en día tenemos al ala peronista que su tarea pareciera ser de garantizar digamos una degradación lenta aunque por momentos más lenta y por momentos no tan lenta pateando permanentemente el problema para adelante una la más bien desarrollista ajustadora habría que ver cómo nombrarla hoy más referenciada en la reta pero referenciada en general con el macrismo que no pudo hacer las reformas con la radicalidad necesaria para relanzar del capitalismo argentino y se está instalando fuertemente este ala liberal con la idea de que la economía argentina no va más y que hace falta un ajuste muy profundo y que parte de este hecho muy concreto que es efectivamente que el capitalismo argentino verdaderamente va más entonces parte de un hecho real que la gente empieza a ver y empieza a sentir con lo cual tiene una gran ventaja digamos a este discurso y esto hace que de a poco la gente la propia clase obrera vaya dándose cuenta de que el capitalismo argentino no va para más y este hecho no solamente puede darle un aire electoral tal vez más circunstancial tal vez más a largo plazo eso se verá a este sector liberal sino que puede poner en agenda digamos de los partidos hoy poderosos de los que hoy tienen la capacidad para hacer ese ajuste digamos esta necesidad de un ajustazo muchísimo más profundo de los que hemos vivido hasta ahora entonces bueno la idea esta de que tenemos como tarea plantear este hecho estructural digamos de de cómo de cómo se desenvuelve el capitalismo en Argentina que francamente en este momento solamente es planteado de manera más o menos marginal por tal o cual grupo o por tal o cual activista o militante pero creo que una tarea fundamental que tenemos es empezar a partir de hablar y debatir al interior de la clase obrera fundamentalmente a partir de esta situación eso nomás está Yan después Alex empezando todo Silvana y Ezequiel Yan está muteado ahora ya no hola compañeros bueno primero gracias a Cristian por la presentación y gracias para construir ese espacio de discusión primero sobre el lado político bueno yo vengo de la tradición del trotskismo norteamericano y un poco de la discusión alrededor del programa de transición es un poco distinto no sé de la se le congeló a él o a todos no no bueno Alex querés arrancar vos y cuando vuelva retome qué internacional que es el taller quiero decir no no está bien ya quedó aclarado pero quería solamente reafirmar esta idea de que para leer un poco este contexto para leer un poco los gráficos me parece que también hay que situarlo bueno en la lucha de clases cómo se desarrolla la lucha de clases en los diferentes lugares del mundo y estoy de acuerdo con la lectura que dice que que un poco el proceso particular que se da en Argentina es también porque hay un proceso de resistencia de la lucha de clases de la perdón de resistencia del pueblo trabajador no nada solamente quería aportar eso pero nada hasta ahora muy bien estoy escuchando atentamente y muy interesante también el planteo que hicieron sobre la comparación con lo que explicaba Nahuel Moreno eso pero continuamos bueno ya envolvió así que nada continúa hola compañeros perdón aquí invertir un poco en las fuerzas productivas acá sí del lado política la cosa es central del programa de transición como ha sido interpretado por el trotskismo norteamericano sobre la crisis de dirección revolucionaria y el planteo del frente popular que creo que he examinado la historia políticamente a un nivel internacional hay bastante base para el valor de eso cuando consideramos las grandes crisis revolucionarias del 70 que era justamente Chile también se podría considerar Argentina Portugal Italia en muchos de los escenarios centrales de la lucha de clases donde había una oportunidad revolucionaria el tema del frente popular si surgió como muy central en todos esos procesos y con eso bueno mucho de la base política que se refería en la tradición del trotskismo en el programa de transición sobre el económico yo creo que hay algunos planteos que son bastante optimistas sobre sobre el estado del capitalismo mundial en base de algunos de los datos usados como por ejemplo bueno en base del cálculo sobre PBI también hay que considerar otros elementos como la inflación tremenda del mercado inmobiliario e inclusive lo que se podría considerar una inflación tremenda en el base de lo que ha pasado en los últimos años considerando el desarrollo de la economía norteamericana en particular donde desde 2008 habíamos experienciado una estrategia capitalista de en efecto imprimir muchísimo plata pero hasta ahora evitando que esa inflación se muestra en la vida real porque precisamente esa inflación de dinero es concentrado toda la plata en el mercado inmobiliario el mercado de las acciones y como el crisis que estamos considerando en la izquierda mundial sobre el estado de capitalismo actual desde 2008 no se puede apuntar a un gran avance ciertamente no se puede considerar un avance en el estado de vida de la clase obrera considerando el contexto de los Estados Unidos por ejemplo donde en términos de la vida real especialmente desde los 90 pero si podría argumentar desde los 70 se va cayendo bastante muchos de los elementos y usando algo como el salario lo que se planteaba acá usando el salario real también hay que considerar que parte del salario real no es solo lo que pagan a los trabajadores pero también parte del salario real es lo que gana el CEO de Microsoft es lo que ganan los gerentes es lo que ganan los sectores que manejan en defensa del capital y los intereses del capital y no es necesariamente muy útil para medir el estado de vida de la clase obrera que yo desde mi perspectiva de una tradición ligada a mucho de lo que ha pasado en las economías avanzadas el estado de vida de la clase obrera está bastante mal y ha empeorado muchísimo cuando se considera cosas como el nivel del salario que se va al al alquiler la imposibilidad de comprar una casa propia y que el capitalismo mundial mirando esos países centrales se encuentra en en propio crisis particularmente del aumento de productividad y en sectores llaves como las industrias centrales si toma el ejemplo de Japón Japón ha experimentado lo que se ha referido mucho como un estancamiento del mercado de acciones en Japón de la industria en Japón y que ha sido una gran crisis y es una crisis precisamente a que los jornales principales financieros hablen con lo que se llama el peligro del estancamiento secular que se ve que se hablen mucho de eso en jornales como el Financial Times y otros de los jornales principales del propio Borgesía de los países avanzados y bueno yo no quiero tomar desmayado tiempo pero me parece que algunos de los planteos sobre el estado de salud del capitalismo mundial y del capitalismo en los países centrales en los Estados Unidos en Japón en Europa son bastante optimistas y no están considerando algunos de los crisis y trucos que ha tenido que utilizar la burguesía en esos países para seguir manejando la máquina y para seguir que está funcionando y que también no está considerando suficientemente no sé del planteo de la presentación uno imaginaría que los obreros de los países centrales tienen las cosas muchos mejores que hace 10 años hace 20 años hace 30 años y si examina la situación de la clase obrera en los Estados Unidos por ejemplo es lo más lejos de eso posible es desesperado y no solo la tasa de explotación es increíble hasta hoy en ese año y el año pasado por la primera vez si bajó la expectativa de vida en los Estados Unidos por ejemplo y creo que es algo muy importante para considerar y pensar porque también el desarrollo del capitalismo ha internacionalizado las fuerzas de producción en una manera que superó mucho lo que había en el pasado inclusive por ejemplo si uno considera el sector automotriz es casi imposible pensar una organización de la clase obrera que en el sector automotriz sin tener un peso increíble unido perdón compañero no quiero interrumpir demasiado pero como para ir porque hay más que intervenir o para ir cerrando el sí voy a cerrar solo quería cerrar con el último planteo sobre el sector automotriz en que se ve que mucho de la producción mundial se ve basado en una conexión entre la producción en México y los Estados Unidos y es imposible pensar organizar seriamente ese sector sin tomar una tarea de organización internacional de la clase y creo que ese planteo de organización internacional es muy importante y que no se puede plantear y considerar algo serio ni por el contexto argentino sin tener una perspectiva internacional gestional y de toda la cadena de producción internacional bueno con eso cero y gracias por el espacio bueno leo unas preguntas que escribió Germán y algo que escribió Ignacio y después está ah Roberto antes de todo esto que dijo que puede estar complicado el tiempo si quieres intervenir perdón Roberto Parodi hola qué tal bueno no sé si intervenir porque estaría repitiendo algo de mi vieja miliancia tronquista que es tirar algunas ideas e irme digamos pero bueno estoy algo complicado familiarmente así que voy a intentar de ser breve y claro digamos y dar a predicarme un poquito a ver sobre todo Cristian a ver que si me parece lo que estoy proponiendo o lo que estoy digamos diciendo bueno antes que nada bueno felicitarlo el primer acercamiento a este colectivo de la caja me parece muy muy interesante esta discusión me parece que el objetivo implícito digamos y que por ahí voy con la con la intención de de explicitar es la discusión digamos con la discusión estratégica digamos con el troquismo la la discusión sobre fuerzas productivas en el ámbito de la izquierda es una discusión con el troquismo porque allí digamos en lo que yo digamos en en algún momento entendí que era un dogma de fe digamos que las fuerzas productivas estaban estancadas comenzaba a desarrollarse toda una estrategia si las fuerzas productivas están estancadas y no podía ser de otra manera porque ya marca había dicho como bien dijo cristiano al principio si podían desarrollarse las fuerzas productivas quería decir que había el capitalismo todavía tenía que seguir viviendo entonces se desarrollaba toda una estrategia ahí que tenía que ver con empujar las luchas que objetivamente iban a llevar al socialismo porque el capitalismo estaba en crisis o bien a la barbarie que no se sabía muy bien que era la relación entre fuerzas productivas y productividad yo la entiendo como posterior por lo menos en el interés que tenemos tratamos de combinar el estudio con la militancia esta relación de ligar fuerzas productivas el concepto lo que tenemos como desarrollo estancamiento con el problema de la productividad no está presente en los troquistas digamos más 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 ortodoxo como le gusta llamarse que vemos a diario y a veces nos causa un poco de gracia esto de la bancarrota definitiva el estancamiento permanente el que no es catastrofista bueno no es marxista digamos tiene que ver con eso y esto nos abre digamos un abanico de posibilidades estratégicas que son para discutir que son bastante interesantes y creo que es la discusión digamos pos crítica a esto del estancamiento de las fuerzas productivas que hacemos una vez que reconocemos que digamos estos dos problemas están ligados que no es un dogma de fe sino que es un concepto que atañe digamos a la productividad del trabajo y que coloca digamos al capitalismo en cierta situación de la acumulación en cada lugar de una manera diferente incluso Marx y el texto que planteó Cristian para mí es casi un texto al que recurro muchas veces el salario precio y ganancia de Marx allí plantea digamos que estos ciclos de ascenso y crisis plantean diferentes momentos de la lucha reivindicativa que momento de crisis momento de retroceso no hay manera de lograr mucho y es más se lucha por tratar de no perder tanto entonces podemos entender digamos el problema de digamos de incorporar al análisis el problema de la productividad la inserción de Argentina porque es el lugar donde estamos la inserción en el mercado mundial en el mercado mundial de la cual es parte digamos en donde el mercado mundial es una totalidad que tiene expresiones particulares ¿no? esta forma de empezar a reconocer el problema de las fuerzas productivas de un registro distinto al de Trotsky del 38 nos puede ayudar a ver qué momento de la lucha de clase estamos afrontando para ver cuáles son las posibilidades de la lucha reivindicativa por ejemplo entre otras cosas pero hay otra estrategia también que están desarrollando a partir de toda esta crítica del Trotsky o al Trotsky y que empiezan a llegar este problema digamos evidente ya de la inserción digamos pauperrima de Argentina en el mercado mundial una es por ahí por eso suele ver escuchar digamos esta idea de de dar consejo a la burguesía de cómo desarrollar digamos su productividad cómo aumentar su productividad ¿cuál sería digamos la estrategia para mejorar la productividad en la Argentina? primero yo creo que hay dos errores fundamentales primero bueno el problema de creernos nosotros como que tenemos que hacernos cargo de la productividad del capitalismo en Argentina no tenemos ninguna posibilidad de hacernos cargo de eso y si tuviéramos posibilidades reales de hacerlo digamos estaríamos cometiendo una de las mayores traiciones digamos que se puedan establecer porque a lo que apuntamos es a destruir relaciones sociales de producción que son de explotación y por otro lado una estrategia digamos que se concibe digamos y se cocina en el más crudo nacionalismo ¿no? ¿cómo hago yo para establecer digamos para desarrollar las fuerzas productivas en este país? es un registro digamos tenemos la encerrona de seguir el problema del nacionalismo y el otro y el otro creo que la estrategia que ahí sí me parece que es un poco más desarrollada y con un poco más de consenso y que Cristian por ahí mencionó algo ahí es una estrategia que se llama que empiezo a escuchar de unificar el capital acá creo que hay un problema digamos en esta concepción primero porque es muy difícil concebir el capital digamos como cosa distinta a los múltiples capitales digamos yo entiendo esa dificultad pero lo otro que me parece mucho más preocupante del desarrollo de estas ideas que están muy en discusión es entender este capital unificado como cosa expropiada a los trabajadores ¿se entiende? como cosa que se opone a los trabajadores el aumento de la productividad en muchos casos en el capitalismo en la mayoría de los casos tiene que ver con grandes derrotas a la clase obrera y esto de que se entiende como unificar el capital en sociedades donde no estaba digamos donde fue por decirlo así abolido el capitalismo como múltiples capitales implicaron también una derrota de la clase obrera de su ímpetu revolucionario cuidado allí porque así como tenemos que volver digamos a los textos de Trotsky a los errores o tenemos que volver más allá digamos al texto de Marx ese famoso prólogo donde hablaba de que las fuerzas productivas deben desarrollarse hasta el final y demás y vemos que está mal también nos está interpelando lo que pasó en los estados burocráticos con respecto a este problema de establecer digamos un ente algo que unifique digamos que se oponga a los trabajadores y en ese sentido yo creo que este tratar de pensar una sociedad postcapitalista lleva y la necesidad de que produzca más bienes de uso digamos que produzca para mejorar la vida de las personas está llevando a esto de que la única manera de aumentar la productividad es disciplinando digamos como cosa con el capital como cosa ajena a los trabajadores no me quiero extender para dar bueno posibilidades de de seguir discutiendo lo que sí la verdad que me satisface mucho que se empiece a discutir digamos que se viene discutiendo hace rato pero que vaya ganando espacio esta discusión antireligiosa digamos del estancamiento permanente de la fuerza armada así que yo por eso saludo a los compañeros de la caja por este debate gracias por el espacio bueno leo lo que está en el chat que son bastantes cosas está Ezequiel ya son las 8 como para ahí viendo el tema de cerrar por ahí también que Cristian haga una intervención cierra un balance pero leo primero lo del chat como porque lo escribió hace como 20 minutos Germán habla de tu artículo creo que después terminas diciendo que ese artículo que no recuerdo cuál es bueno leo un artículo tuyo para ámbito es de ahí sí artículo de ámbito sobre la inflación en Argentina me encuentro con tu planteo de la no importación de la inflación por bienes de salario o sea la inflación no se debe al aumento de la demanda global de productos agropecuarios pero si la inflación viene de brujas distributivas que dice que es la tesis que vos defendes en el artículo cómo se explica la actual inflación de este año sin devaluación y con niveles salariales paupérrimos tipo de cambio bajo y alta desocupación si la importación de inflación por bienes de salario no es la importación de inflación por bienes de salario no es también puja distributiva en tanto la producción de estos bienes es inelástica por la escasez de tierra que hace competir a la clase obrera local con la clase obrera extranjera es decir que compite el consumo local con la exportación y te pregunta ¿con qué contraejemplo se falsea la hipótesis de la importación de inflación vía demanda de bienes de salario o sea países que exporten fundamentalmente bienes de salario pero que no sufren de inflación crónica como nosotros eso Germán Ignacio dice bueno Ignacio de Corda bueno felicita el desarrollo del taller y dice también suelte la inflación entendiéndola como un síntoma de esta decadencia argentina podemos decir que a la vez retroalimenta este problema crónico de desinversión pensando en este discurso burgués de que al solucionar la inflación sería el kit de la cuestión que así se traería llueve de inversiones etcétera sabemos que realmente no es así pero ¿hay algo de verdad en eso? ¿de decir que resolviendo la inflación se resolvería parte del problema de la burguesía? pregunta sobre esto recomiendo una charla que desarrolló hace un poquito Cristian con con el fundido donde un poco desarrollan esos problemas la charla es muy buena creo que está subida el canal del fundido si no me equivoco es una charla muy interesante y un poco de todo esto se trabaja Hernán Camino dice en base a la premisa del trotskismo de que las fuerzas productivas están estancadas y basándonos en los datos que dio Cristian pregunta si en Argentina no se da cada triación del trotskismo o sea a nivel nacional o sea que es verdad que en Argentina las fuerzas productivas no se desarrollan Iván Clos dice en lo que respecta a Argentina hay pruebas metodológicos en la medición de la productividad se trata de datos a los que el acceso es fácil pensando en estudios de ramas económicas específicas lo cual está muy bueno porque no nos olvidemos que tenemos un encuentro donde parte de estas cosas se están encaminando finalmente Luigi acaba de escribir hace dos segundos que los capitales se van a otro país de los capitales empresarios a otros países lo que amplía las fuerzas productivas del país receptor y hace crecer o al menos hace crecer las fuerzas productivas en nuestro país si van las capitales a invertir a otro lugar eso agrega Luigi no sé Cristian si querés puedo tirar un salpicado de cosas me parece bien vamos a arrancar por lo más lo más antiguo sobre la cuestión de Estados Unidos los países desarrollados hay una cuestión que es general si uno mira la estadística como promedio lo que se ve es que el salario crece en Estados Unidos lo que sí y eso le doy la derecha al compañero en Estados Unidos lo que se ve es que este crecimiento no es parejo es decir de un fenómeno hacia adentro la misma clase trabajadora que los grupos sociales que históricamente eran menos favorecidos llamémosle mujeres afroamericanos latinos tienden a ir obteniendo lentamente entre comillas los beneficios que históricamente no me acuerdo las siglas que usan en Estados Unidos pero que hacen una sigla como hombre blanco y protestante no recuerdo la sigla que es el histórico privilegiado en la sociedad americana van perdiendo lentamente y un poco de eso se habló mucho en este último tiempo sobre ese hombre blanco protestante terminó siendo el trabajador industrial Wast exactamente es el el típico votante de Trump que en todo este tiempo entre muchas comillas fue perdiendo de una u otra manera aquellos aquellos proyectos pero a nivel promedio el salario al menos en las estadísticas dice eso que vienen que vienen mejorando las estadísticas y además esto un poco se expresa en algunas cuestiones yo siempre cuando doy clases utilizo la cuestión el recurso del cine y uno mira por ejemplo no sé el taxi driver de los 70 y el lo que era el Nueva York de los 70 y mira el Nueva York actual y es un cambio radical también mira el Detroit de los 70 y mira el actual y tiene mucho que ver con la deslocalización pero a nivel general las condiciones de salario han mejorado obviamente que dentro de esas mejoras hay ganadores y hay perdedores quizás en la segunda posguerra todos ganaban en esta nueva etapa hay ganadores y hay perdedores pero en el promedio mejora el salario al menos eso dicen las estadísticas que tenemos acceso acá en Argentina segundo la cuestión del artículo de ámbito yo no centro únicamente la cuestión en la puja salarial sino también en la capacidad que tiene la clase trabajadora de no permitir grandes recortes que eso implican esos recortes implican un mayor déficit fiscal y que ese mayor déficit fiscal implica una emisión que decanta en inflación es decir el eje de por qué yo digo que en Argentina hay inflación y no hay inflación en otro país como por ejemplo como en Chile o en Uruguay hay menos inflación o en Brasil o en Paraguay y demás etcétera que son otros países como nombraban recién que exportan bien el salario de una u otra manera la razón no es la puja institutiva sino la capacidad de la clase trabajadora de responder a a los recortes recortes salariales recortes recortes de gasto público recortes en general a ver si la clase trabajadora cuando le pegan un aumentazo de precio se queda cruzada de brazos obviamente que va a haber menos 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 que no se para la inflación eso estamos de acuerdo ahora bien si la clase trabajadora cuando le pegan una un recorte de jubilación se queda cruzada de brazos y eso genera un menor gasto y ese menor gasto redunda en un menor déficit y ese menor déficit redunda en una menor emisión también va a haber menos inflación cuál es el problema para el capital y para su personal político que la clase trabajadora no se queda cruzada de brazos entonces cuando cuando se dan esos recortes la lucha y no permite esos recortes la inflación actual se explica en gran medida justamente por la emisión que hubo el año pasado además de una inflación inercial porque si bien entre el año pasado y este los salarios venían perdiendo frente a los precios no hay que olvidarse que igualmente los salarios crecieron un poquito más de un 40% entonces eso implica que si bien los precios subieron los salarios también subieron y cada vez que suben los salarios implica del otro lado del lado del burgués una reducción de su margen de ganancia y un poco la puja distributiva que es en última instancia es que el burgués acepta porque tiene que aceptar los regaladientes como sea un aumento salarial pero se da vuelta y remata los precios y si ese aumento salarial quizás no es no supere el aumento de los precios pasados pero es un aumento salarial y el margen de ganancia se recorta y bueno y se va a dar vuelta y va a remarcar por lo tanto bueno hay una lógica de inflación de inflación inercial también hay una lógica de emisión y de devaluación sí como bien decían no hubo grandes devaluaciones aunque hubo una devaluación constante de 2-3% 2-3% en el último tiempo hay que decirlo ese ritmo de evaluatorio bajó fuertemente con mitad de las sesiones obviamente pero bueno hubo hubo esta lógica después tenemos después el compañero Parodi había planteado algo del aumento de la productividad que siempre se plantea yo no digo cómo la burguesía tiene que aumentar la productividad yo simplemente digo cuáles son las guías que tendría o cómo serían las posibilidades o los escenarios posibles para que eso suceda y también lo podemos hacer como clase trabajadora tomando nosotros en nuestras manos el proceso de inversión y de producción son dos posibilidades dos o tres posibilidades tres posibilidades en las que yo planteo en mi libro que son distintas son bastante distintas después un compañero planteaba y sí como había dicho Iván sobre la cuestión de la inflación como problema de la inversión sí, la inflación es un gran problema para la inversión siempre pensándolo en el lugar de quien invierte ustedes imagínense pónganse aunque les cueste en los pies de un burgués qué es lo que qué es lo que piensan ¿no? ¿por qué invertirían en Argentina? y porque nos da cierta certidumbre y nos da mucha ganancia ahora bien la inflación por definición implica incertidumbre ¿por qué? porque hoy hay inflación mañana hay inflación yo no sé cuánto van a estar mis costos dentro de dos años dentro de tres años dentro de dos meses por lo tanto toda inflación resta certidumbre nosotros tenemos una ganancia esperada entre comillas igual en Argentina que en Chile pero sabemos que en Chile todos los años los precios salen lo mismo las cosas están más o menos parecidas y en Argentina todos los años puede salirnos un martes 13 ¿a dónde vamos a invertir? vamos a invertir en Chile bueno en Burguesa es el mismo cálculo si vemos que en Argentina hay inflación y hay dificultad para calcular futura futura rentabilidad y entonces la rentabilidad está silenciado Cristian porque se te cortó un cachito ahí silenciado no te escuchamos bueno ahí salió entre Cristian de vuelta como ya estamos 8 y cuarto más o menos la idea es que habla de Siquiel y cerramos y bueno eso estamos por finalizado por el horario por la extensión para que todos puedan continuar la discusión adelanto un poquito esto con lo cual la idea es trasladar las discusiones que se están dando al grupo de la caja bueno ahí Cristian desilenciate se me cortó y no no podía no sé por qué no me permitía accionar el micrófono ahí se me escucha ¿no Iván? bueno lo que decía obviamente siempre el capitalismo el capital va a buscar no solo ganancias sino también certidumbre yo desde el marco teórico que uso en mi libro lo que planteo es que el capitalista busca elevada ganancia y además una estabilidad en el ámbito de acumulación y ese es el motor de la inversión básicamente ese es el motivo por el cual el capitalista invierte acá allá o en el país que sea entonces sí la inflación influye en las decisiones de inversión y por consecuencia por como vimos hoy influye en las fuerzas productivas sí o sí después una pregunta había dicho si el trojismo en Argentina en Argentina es yo lo que creo que en Argentina es el país donde más se asemejan a las hipótesis del programa de transición ¿no? o sea yo en economía siempre digo lo mismo no existe un mercado de competencia perfecta sino que hay mercados que se parecen más y se parecen menos bueno en este sentido también pasa de esto Argentina sería el país que más se parece a todas las premisas ¿ahí se me escucha? ahí sí dale se me cagó la cámara no bueno les decía ahí tengo la cámara de la compra en Argentina yo lo que digo es que el capitalismo argentino es el que más se parece a todas las premisas que el trotskismo plantea eso es lo que yo planteo no sé si no creo que se den todas las las premisas pero si es el país donde al menos de los que yo tengo conocimiento sí después dificultad para medir la productividad no es fácil no es fácil pero tampoco es muy difícil si a alguien le interesa particularmente me escribe y le explico a grandes rasgos de dónde se pueden sacar datos o al menos dónde podemos tener algún proxy depende del sector no es fácil en algunos sectores en otros sí en algunos periodos sí en otros no digamos eso me escriben y hay que ver el sector no no es una información que la tiene el INDEC así de toque pero bueno se puede buscar hay algunos elementos en la cuenta de generación de ingresos también hay algunos elementos así que me escriben y lo vemos es más de hecho creo que la cuenta de generación de ingresos está me escriben y lo vemos y después la última reflexión que acuerdo completamente que el capital que no se radica en un país se va a otro mejora las fuerzas productivas de ese otro país y bueno y al mejorar la fuerza productiva del otro país como conclusión de lo que venimos viendo que lo que hace se agranda la torta de ese otro país y la clase trabajadora de ese otro país tiene más que disputar más torta que disputar después dependerá de la clase trabajadora de ese otro país si finalmente se apropia de esa de ese crecimiento de la torta o no se apropia eso depende de la clase trabajadora del otro país pero bueno si se va a otro país obviamente si mejora las condiciones de valorización las fuerzas productivas de ese otro país y bueno y permite de una u otra manera una torta más grande para disputar más hasta acá hasta acá yo creo que toqué todos los temas que me habían dejado Ezequiel listo bueno primero obviamente gracias a Cristian y a los compañeros que participaron brevemente porque ya es muy tarde porque estamos todos cansados yo me quedé con una cuestión que decía Cristian sobre las tres estrategias básicamente que él ve o tres escenarios posibles ¿no? que mencionaba en su libro la cuestión del programa de un ajuste a fondo de la burguesía el segundo programa que es más o menos en torno al peronismo que es una clase obrera que resiste esos planes de ajuste y que más o menos mantiene estancado el empobrecimiento o con un empobrecimiento tendencialmente creciente y que lleva a que bueno es más o menos el que estamos viviendo y una tercera instancia de un programa más socialista ¿no? se organiza el capital elevar las fuerzas productivas y que la clase obrera tome el poder digamos obviamente yo acuerdo con este último programa y lo cual me lleva a o estaba pensando cuando Cristian decía esto a una reflexión sobre qué lugar tiene la izquierda y cómo piensa la izquierda la clase en este sentido digo porque muchas veces uno ve que se dio mucho en el debate sobre el salario también ¿en qué sentido? como que la izquierda se piensa en términos defensivos es como en la última crinchera como en el último moicano la última crinchera de defensa frente al avance del capital entonces donde se limita a casi prácticamente a jugar este rol que Cristian dice a esta claquecia de la clase que resiste el ajuste pero que es incapaz de pasar a la ofensiva digamos que es una clase combativa o deformista entonces digo pensar una clase que aún con métodos activos y combativos sigue siendo pasiva donde solo se limita a ejercer un montón de demandas y a pedir determinadas cosas a la clase enemiga y al Estado pero no pasa de ahí y obviamente no frena ni el ajuste porque las condiciones de vida como mostró Cristian en los gráficos en Argentina al menos defienden y digamos y no encuentra solución y la izquierda en esta estrategia también defensiva de las demandas de obviamente encima desconocer un montón de datos y de la realidad o de cómo funciona la estructura del capitalismo argentino colabora digamos un poco en ese sentido entonces digamos me estaba pensando de justamente esta cuestión de debatir la productividad de cómo funcionan ciertas cuestiones de pensar una clase o de devolverle a la clase el poder o la potencia histórica que ella aporta es justamente de dirigir y de reorganizar la sociedad eso me parece que es un poco importante y propongo quizás trasladar lo que fue la charla de este taller a la caja para un poco ampliar estas cuestiones y abrir el debate al resto de los compañeros porque esto nos implica que nosotros tenemos una tarea digamos como construcción o como aporte para la construcción de una fuerza revolucionaria que piense a la experiencia política en otro sentido y a la clase también en otro sentido a dejar de ser una izquierda defensiva y a pasar a ser una izquierda ofensiva y a pensar a la clase justamente como sujeto histórico y recordemos que como sujeto histórico quiere decir que pueda personificar al trabajo y al capital vamos a la vez es que bueno eso más que ah una última cuestión que un compañero mencionaba sobre el tema de la revolución argentina y el nacionalismo quería recordar una frase de Kroki que dice la revolución es nacional por su forma e internacional por su contenido bueno bueno compañeros yo me iba a anotar un momento pero decidí desanotarme y el tiempo me ha dado la razón yo lo pongo que cerremos acá hay un segundo taller pensado para diciembre para fin de octubre donde vamos a discutir unos problemas también que es el tema de la deuda y como se ha ido caracterizando como se ha ido interviniendo en torno a las políticas para llevar adelante los debates continúan creo que la conclusión que también dijo Cristian que le hicieron varios compañeros es esta es el problema de devolver la clase la potestad de ser una clase pujante que tenga en su conciencia la necesidad de erigir otro régimen social otra sociedad acá se habló con el artillero de Santiago hay un compañero de artillero de Santiago y es el caso patente es una falca que trabaja con tecnología de la década de 60 claramente en la clase obrera con tecnología de la década de 60 no puede dirigirse como alternativa 60 años después pero no porque no tenga las condiciones sino porque necesita reconstruir todo eso me parece que son los debates que nos tenemos que ir dando creo que bueno invito no es que creo invito a que los canalicemos en estos espacios de discusión general la caja es parte de esa perspectiva nació y se constituye con ese objetivo de un debate abierto de la vanguardia revolucionaria los que estamos acá y los otros 600 compañeros que están en el grupo también estamos dentro de esa perspectiva así que nada cerremos acá en cuanto esté descargado de toda la cosa que haga las fuerzas productivas lo subiremos a las redes sociales y bueno muchas gracias por participar fuimos 40 compañeros en el momento máximo dos horas casi media de discusión así que creo que es una muy linda actividad que alimenta una perspectiva que tenemos que ir desenvolviendo así que nada compañeros y muchas gracias Cristian de vuelta en nombre de la caja y en nombre de todos los compañeros acá presentados